Todos en el partidor y partieron. En la delantera Mr. White, lo sigue, Gasparín revoltoso por el lado interior, el tercero soy solito. Flash streak al tercero, más abierto el mechón al cuarto, girando la curva de los mil metros. El quinto para salto largo, soy solito en el penúltimo y en el último, así de sencillo. Mr. White, en el primer lugar cuerpo y medio. Segundo flash streak, tercero Gasparín revoltoso. Cuarto lugar, salto largo. En el quinto, el mechón, penúltimo, soy solito, último, así de sencillo, a tres cuerpos, girando la última curva. Mr. White, en la delantera, salto largo por fuera. Al segundo lugar, el tercero flash streak. En el cuarto, Gasparín revoltoso por fuera. Al cuarto, el mechón, quinto Gasparín revoltoso. Sexto lugar, soy solito, último, así de sencillo, entrando a tierra derecha. Igualando por el lado interior, flash streak. Mr. White sigue en la delantera, segundo flash streak. Tercero, salto largo. En el cuarto lugar, el mechón. Quinto por fuera, se ubica así de sencillo. Sexto, soy solito, Gasparín revoltoso al quinto lugar. Ahora pasa al tercero. Ha iniciado, atropellado al mechón. 150 metros finales. Mr. White en la delantera. Segundo, Gasparín revoltoso. Tercero, el mechón sigue ganando terreno. Por los palos, Gasparín revoltoso. Trata igual a Mr. White. Mantiene Mr. White la delantera y gana Mr. White. Segundo, Gasparín revoltoso. El tercero, el mechón. Cuarto, salto largo. Quinto, soy solito, penúltimo, así de sencillo. En el último, flash streak.